Hola a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Estranamos este programa, una nueva edición de este espacio de entrevistas que hoy nos va a permitir charlar, conocer mejor su trabajo y también su trayectoria profesional dentro de nuestra universidad. La del Catedrático de Derecho Procesal, la del profesor Lorenzo Bujó Sabadell, que ya está con nosotros. Profesor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos a usted de Derecho Procesal, de esta rama del derecho, de lo que se está haciendo en el ámbito de la investigación en Derecho Procesal. De su carrera, decía yo, vinculada a nuestra universidad desde que llegara ya hace unos cuantos años para estudiar Derecho, profesor. Pues justamente está haciendo 30 años que llegué aquí para estudiar primero de Derecho y bueno, terminé la carrera, me metí en el área de Derecho Procesal haciendo la tesis y ahí he seguido haciendo la carrera con algunas visitas esporádicas a otras universidades, a otros países, pero siempre relacionado con la Universidad de Salamanca, sí. A través de su labor docente, investigadora, muy importante y lo vamos a destacar. Sabe también cómo funciona esto de la gestión dentro de una institución académica, porque ha sido vicedecano y ha ocupado otros puestos de responsabilidad. Hoy el profesor Bujo Sabadell está con nosotros por varios motivos. Recientemente han celebrado un congreso en Colombia de Derecho Procesal de ámbito latinoamericano, que es muy importante, pero en este mes de octubre, los días 18 y 19, la Universidad de Salamanca, en este campo, será nuevamente noticia, porque están preparando, ya lo tienen organizado, un congreso, también sobre Derecho Procesal. Sí, sí. Claro, el Derecho Procesal tiene la ventaja de que implica muchas ramas, muchas vertientes y nos permite no aburrirnos, además temas todos de actualidad. El tema que vamos a tratar en octubre es un tema genérico, pero que está relacionado con cuestiones muy concretas. El título es Sistemas Procesales Penales y Mediación Penal. Partiremos de los grandes conceptos de para qué el proceso penal y sobre la privatización o no, que se ha intentado, sobre todo en Estados Unidos, en algunas vertientes, y para llegar a ver si algunas partes pueden permitir alguna posibilidad de negociaciones, que ya las hay en la práctica, pero vamos a valorar si se puede ampliar teniendo en cuenta la experiencia de otros países, porque vendrán profesionales de Italia, vendrán profesores de Bolonia, de Salerno, también de Lisboa, de otras universidades españolas, y vamos a debatir sobre todo eso. Cubriremos informativamente ese congreso de Derecho Procesal importante. Nuestra Universidad de Salamanca ya está abierto el plazo de inscripción, pero sobre esta rama del derecho queríamos saber más cosas, así como, tal y como acostumbramos en Cinco Talentos, conocer algunos rasgos de su perfil. Pero antes, profesor, si tuviera que describirme qué es el derecho procesal, porque todos pensamos en los procedimientos, en el cómo administrar la justicia, ¿es solo ese conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una administración como la justicia? No, no, el derecho procesal realmente desde hace mucho tiempo tiene mala fama, porque se le ha visto como un derecho de trámites, de meros trámites, de plazos, de pocas cosas más, y yo les digo a mis alumnos, plazos están en la ley, no hace falta aprenderse ningún plazo. El problema es el porqué de los trámites, el porqué de las cosas, y sobre todo la garantía que está detrás de eso. El poderse defender ante una situación determinada, el cómo hacerlo, el valorar cómo está la ley, el proponer cambios en la ley, es decir, es mucho más. Nosotros decimos, para decirlo como usted me decía de manera resumida, el derecho procesal es un derecho garantía del ordenamiento. El derecho civil te puede decir que tienes derecho a la propiedad de alguna cosa, pero si se desconoce ese derecho, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que articularlo para que se reconozca tu derecho? Establece esas garantías para la administración o para que todos podamos disfrutar de la aplicación de ese derecho objetivo o material que afecta a todas las ramas, no solo del derecho, sino de nuestras vidas, ¿no? Exactamente. De nuestras vidas. Acostumbramos, como le decía el profesor Bujo Sabadell, en este Cinco Talentos, a conocer algunos rasgos del perfil biográfico y profesional de nuestro invitado. Hoy queremos cumplir con esa costumbre. Vamos a ver este vídeo. Lorenzo Bujo Sabadell es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. Ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho de su universidad. Conoce, por tanto, también lo que es la gestión dentro de esta institución académica, pero son la docencia y la investigación lo que fundamentalmente ocupan su vida profesional. El profesor Bujo Sabadell acumula enriquecedoras estancias para investigar en otras universidades. Kansas en Estados Unidos, Florencia en Italia o Treveris en Alemania han sido algunos de sus destinos. Es además autor de los libros La Cooperación Procesal de los Estados con la Corte Penal Internacional, la Protección Jurisdiccional de los Intereses de Grupo o las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Ordenamiento Español. También ha firmado numerosos artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras sobre aspectos novedosos de la especialidad jurídico-procesal. Y es un ponente reconocido. Sus intervenciones se suceden en cursos monográficos, coloquios y conferencias, tanto en España como en otros países europeos o americanos. Bujo Sabadell es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Son solo algunos detalles de un currículum mucho más amplio y mucho más intenso que queríamos destacar. Hoy en Cinco Talentos estamos hablando de Derecho Procesal. Lo hacemos con el catedrático de este área dentro de la Universidad de Salamanca, con el profesor Lorenzo Bucosa Badel. Decíamos que el Derecho Procesal toca todos los palos, si me permite la expresión, es muy importante. Y en estos momentos está, no sé si de especial actualidad por varios motivos, pero sí que estamos hablando continuamente y leyendo noticias que tienen que ver con esos límites que establece el Derecho Procesal y que no dejan de estar exentos de polémica. Les acompaña el debate. Hablamos, por ejemplo, de una reforma de la justicia muy importante. Hablamos de las reacciones de los jueces ante determinados cambios. Son muchos temas. Son muchos temas. Como decía, el Derecho Procesal, al ser garantía del resto del ordenamiento jurídico, es verdad que tiene relación con todas las ramas del derecho en realidad. Es el que articula los instrumentos para garantizar esas ramas. Y además, con algunas implicaciones constitucionales muy importantes. Antes lo decía usted, el tema de la celeridad, por ejemplo, en la instrumentación de esos derechos, implica si vamos a tener realmente ese derecho o no. Si es un derecho que tarda en serte resarcido, pues realmente es como si no tuvieras ningún derecho. Entonces, todo eso implica cosas muy centrales en la vida de uno. Y todas esas complicaciones que pueda haber, por ejemplo, en cuanto a los problemas económicos que inciden en la justicia gratuita, en los turnos de oficio, implican retrasos en la justicia, indefensiones. Entonces, estamos hablando de cosas centrales de la Constitución. Vamos a ir por partes, profesor, porque son cuestiones que nos afectan a todos, como dice, a la hora de querer acogernos a determinados derechos. En los últimos años, y ustedes los investigadores también, desde una universidad como la nuestra, han trabajado en aportar puntos de vista, visiones que agilicen, faciliten y hagan más eficaz la administración de la justicia. Y eso es algo que se gestiona desde el derecho procesal, porque eso no es fácil. Y hay muchos trámites que a veces ralentizan o frenan. Hay varios binomios, en realidad, pero el binomio principal es el de la eficacia, del que estábamos hablando, pero también el de la garantía. Es decir, el proceso más eficaz de todos es el no proceso, es la justicia del cadí, el castigar ya, sin más. Pero si se le permite la defensa, si se le permite al que está imputado, por ejemplo, al que reclamamos algo que pueda defenderse, pues ya vamos complicando un poco más. Entonces, se trata de equilibrar los dos polos. Temas de actualidad, cuestiones candentes, como expertos, si tuviera que priorizar, ¿qué es lo que está en juego en la actualidad? Bueno, en la actualidad, la justicia ordinaria funciona bastante bien. Es decir, no es tanto problema, yo creo, de funcionamiento general, sino quizás de imagen. La imagen de la justicia, que parece que no puede empeorar, y va empeorando cada vez más. Sobre todo en los altos tribunales, por los problemas políticos, ya hemos visto lo que pasó con el anterior presidente del Tribunal Supremo. Son cuestiones más tangenciales, quizás, pero muy llamativas, que nos hacen que la visión de la Administración de Justicia sea negativa, como sale en todas las encuestas. ¿No tiene buena prensa, digamos, o la imagen no es muy buena? No tiene buena prensa, y en parte yo creo que es injustamente. En parte es injustamente. En general, bueno, porque funciona el día a día, por ejemplo, en provincias como Salamanca, yo creo que la justicia no tiene grandes problemas, en otras grandes ciudades sí. Y luego, bueno, pues porque hay problemas que a lo mejor se quieren arreglar a través de la justicia, y yo soy bastante escéptico, por ejemplo, una línea de investigación, más de mis compañeros que mía, pero de nuestro grupo de investigación, la violencia de género, que sale todos los días en los periódicos, pues evidentemente hay normas nuevas, ha habido cambios, pero lamentablemente seguimos teniendo noticias cotidianamente negativas a ese respecto. La situación económica, lo mencionaba también en esta entrevista, nos repercute a todos, también a los profesionales, especialmente, bueno, hablábamos de los jueces, ¿no?, ahí están barajando diferentes medidas de protesta, ¿no? Sí, sí, ya no es la primera vez, ya ni con la primera administración con la que se quejan, siempre hay estos problemas de poderes, este problema hablábamos antes de límites también, no, el ejecutivo que quiere hacer cambios en un sentido y los jueces no siempre están de acuerdo. Los jueces, en este caso, además, yo creo que están extrañamente o no es tan normal que estén tan de acuerdo. Normalmente los jueces, al tener posiciones ideológicas distintas, pues en cualquier tema de actualidad tienen visiones distintas, pero en este caso parece que estamos... No hay mucha división de opiniones. No hay división, parece que la ideología cualquiera que sea, pues no ha afectado para que protesten todos contra esas reformas que se están planteando, lo cual yo creo que es un indicio de que pueden tener buena parte de la razón. Se han referido también a algunos órganos, como el Consejo General del Poder Judicial, hablaba también del Tribunal Supremo, me decía también que en estos momentos pues están en juegos, están barajando cambios que pueden tener una incidencia pues en la aplicación de otras muchas ramas del derecho, a todos los niveles. ¿Somos conscientes a la hora de valorar desde el punto de vista académico la importancia del derecho procesal? Parece que nos fijamos más en otras ramas, no lo sé si debidamente o no. Es mucho más llamativo los delitos y las penas, efectivamente, incluso el derecho civil, el derecho constitucional, pero luego cuando te encuentras con profesionales, con abogados, con procuradores que han sido alumnos, yo ya tengo varias generaciones que he tenido la suerte de darles clase, me dicen, Lorenzo, tú decías que era importante, pero ahora vemos que era importante. Ahora hemos visto la necesidad de saber el derecho procesal porque, decía, hay que saber el instrumento que utilizar para hacer valer los derechos que nos da el Código Civil, que nos da el Código Mercantil o para aplicar las normas del Código Penal. Entonces, a la hora de la verdad nos hacemos más prácticos y el derecho procesal es eminentemente práctico. Hablaba de esa relación con los alumnos que nunca ha perdido de vista en su trabajo cotidiano y mencionaba yo también al comenzar la entrevista esa participación de la Universidad de Salamanca en ese recientemente celebrado congreso sobre derecho procesal en Colombia del que un alumno que fuera suyo ha ganado un concurso importante, ¿no? Sí, bueno, son varias cosas que quisiera destacar. Primero, Colombia es un país, desde aquí no lo conocemos suficientemente, pero es un país en el que el derecho procesal está a la orden del día, todavía más que aquí. Decía que aquí aparece todos los días en los periódicos, pero en Colombia hay una efervescencia del derecho procesal. Hasta tal punto que este congreso del que usted hablaba convoca año tras año, siempre por las mismas fechas de septiembre, unos 3.000 juristas de toda Iberoamérica. 2.500 este año, 3.000. En Cartagena de Indias, la ciudad también, en fin, es un factor positivo, atrae. Y, paralelamente, la edición del congreso es la trigésimo tercera, pero paralelamente, desde hace 13 años, cuando terminan las sesiones del congreso, de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde, empieza el concurso internacional de semilleros, de estudiantes, de grado, pregrado, como se llame en cada país. Este año había 99 universidades, mejor dicho, 99 grupos, porque había algunas universidades que presentaban varios grupos, pero universidades desde Argentina, Chile, México, de Europa éramos los únicos, es la quinta vez que nos presentamos, hemos quedado finalistas otras veces, pero este año, bueno, teníamos un representante magnífico que es Walter Reifert, y lo hizo estupendamente. En la final, yo le decía, sinceramente, que no lo podía hacer mejor. Y ganó el concurso. Ganó el concurso, quedó el primero de los 99 grupos, y, bueno, y el premio se lo van a dar ahora en octubre, van a hacer un acto especial, le invitan de nuevo a viajar a Bogotá, el Instituto Colombiano del Derecho Procesal va a ser la sede, donde le den el premio a este chico, que es muy valioso. Bueno, no lo ha dicho, pero también en ese congreso se aprovechó para valorar la trayectoria de quien nos acompaña, del Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, y para reconocer, nosotros también queríamos hacerlo con esta entrevista, que nos ha permitido avanzarles también la celebración de ese otro congreso, con carácter internacional, que acogerá nuestra universidad este mes de octubre. Muchísimas gracias, profesor Bujo Sabadell, por estar con nosotros hoy, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, para mí también. Terminamos esta entrevista, ya saben que pueden verla, pueden seguirla desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de usaltv.es. Muchas gracias por vernos.